¡Dame suerte, abuelo! Ya sé que estás un poco nervioso y que sientes unas extrañas cosquillas en la tripa. Es normal antes de los partidos. A mí también me pasaba. Recuerda que no estás solo. Te acompaña a tu familia y tu equipo. En el campo encontrarás a grandes compañeros con los que harás un equipo lleno de vida. Y podrás conocer a rivales que te ayudarán a ser mejor persona. Chicos, solidarios. Ayudamos siempre al compañero más cercano. Competimos con deportividad. Respetamos al contrario y al árbitro, ¿vale? Al final del partido, ganamos o perdamos, damos la mano al contrario siempre. Lo más importante, disfrutad y a pasárnoslo bien todos. ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! Amistad para siempre. No importa el color. Humildad en la victoria. Respeta al contrario. La familia en las buenas y en las malas. Ayudar al compañero. Educación deportiva. Esfuerzo en equipo. El fútbol fue para mí una escuela de vida. Con él aprendí que hay que ser generoso en las victorias y asumir las derrotas con dignidad. Y que lo verdaderamente importante es dar el máximo de ti mismo en cada cosa que haces. Con humildad, trabajo, sacrificio, constancia y sobre todo el apoyo de la familia, el éxito es posible. El fútbol. Escuela de vida. ¡Fuerza Pélagos! ¡Un, dos, tres! ¡Fuerza Pélagos! ¡Fuerza Pélagos! ¡Fuerza Pélagos! ¡Fuerza Pélagos! Gracias por ver el video